Los arentes que le faltan a la luna Los tengo guardados para el ser de un collar Los salí una mañana en la bruma Cuando caminaba frente al inmenso mar Privilegio, me agradezco al cielo Porque ningún poeta lo pudo encontrar Yo los guardo en un confredorado Son mi única fortuna y te la voy a dar Los arentes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Son mi única fortuna y te la voy a dar Son mi única fortuna y te la voy a dar Son mi única fortuna y te la voy a dar ¡Gracias!